¡Gracias! 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 Darío Gallardo 431 Que me deja el pelo divino Me ceba mate, me da cafecito Me mima todas las mañanas Y Juan y también que chusmeamos todo el tiempo Un beso enorme Estoy maquillada con productos Vigil de Farmacur San Martín y Moreno abierto todos los días Las 24 horas Envíos a domicilio sin cargo 426-030 Acordate que está abierto todos los días Menos el 1 de mayo y año nuevo Está abierto todos los días Así que si necesitas hacer un regalo Ir a comprar un remedio Algún accesorio, hacer un presente Comprarte un perfume, mimarte vos Andá Farmacur que está abierto todos los días Las 24 horas y le quiero mandar un beso Muy grande a Romy Redolfi Del Centro de Estética Namasté Que me hace todos los días un drenaje divino Y me pone el extra 2 y me deja así linda Porque soy re vaga A lo de la pocha estoy yendo una vez por semana Beso grande, jeje Pilates que también Me mima, me mima mucha gente ¿Cómo voy a estar triste, Carmen? No puedo, no, de ninguna manera Y ya